Y los ganadores son... ¡Aventura! Siste mi profesor en el amor y en tus gracias de amor Cuando me enseñaste de lo malo Si me hiciste que... Los soldados no se rinden. Volvió la bachata, the king. Ha pasado muchos años, but it's like we never left. Gracias a Dios, gracias a los fanáticos. Love you. Thank you, fans. Gracias por todos esos años. We back, baby. You know how we do. Quizás la agrupación estuvo inactiva un poquito de tiempo, pero los fanáticos no. Muchísimas gracias. Primo, pero dilo. Aventura.